La alta velocidad, la autovía Albacete-Linares y el mantenimiento de la concesión de la A31 entre la Roda y la provincia de Alicante protagonizan las inversiones del Estado en Albacete planteadas en los presupuestos. El subdelegado del Gobierno en la provincia ha destacado el compromiso del Ejecutivo de Rajoy con Castilla-La Mancha, la tercera comunidad en la que más invierte, y con Albacete con un 28% de lo destinado al total de la región. Los 61 millones de euros que irán a infraestructuras incluyen además el proyecto de prolongación de la autopista AP36 hasta Chinchilla, la remodelación de la variante de Osa de Montiel, la finalización de las obras de la carretera Albacete-Mahora y un nuevo trazado en las cuestas de Villatoya. Yo creo que los presupuestos pretenden, entre otras cosas, ganar confianza para el país. Es decir, que el país genere confianza y que generemos en los mercados la seguridad de que podemos pagar aquellos préstamos o aquello que tomemos prestado para pagar nuestras inversiones y nuestros gastos sociales. La inversión del Ministerio de Fomento se complementa en la provincia con la del Ministerio de Agricultura, que se reduce en un 12% respecto al año anterior. En esta partida destacan las obras de la planta de abastecimiento y tratamiento de aguas de Albacete, el abastecimiento de la llanura manchega, que incluye la zona de Villarrobledo, y la construcción de una depuradora y colector de aguas en allí. Como ven, se ha tratado de invertir presupuesto en todas aquellas obras que se consideran de importancia para darles un empujón importante para que estén terminadas en un plazo corto de tiempo. También se prevé así en el ámbito de las infraestructuras, deseando que el AVE llegue hasta Alicante antes de la fecha prevista, que sigue siendo hoy el 2016.